¿Qué es la Comisión Directiva de Boca? Te cuento que estuvimos el martes en el Club Atlético Boca Junior con la Comisión Directiva, parte de la Comisión Directiva de Boca y con el Secretario General del Club Atlético Boca Junior, que es Cristian Gribaudo, donde se aprobó el programa y el proyecto que se viene a realizar en Misiones y vamos a arrancar por dos lugares, por Posadas y El Dorado. Pero la verdad es que es un sueño, como te decía, porque es primera vez que pasa en la Argentina desde que el Club Atlético Boca Junior como institución pueda estar en una provincia tan linda como la nuestra y poder volcar todo lo que se trata del proyecto. Así que, en más, nosotros nos ponemos a trabajar y a disposición con la Fundación de Boca y lo que es la institución y la Asociación Civil Boca de Oro. La verdad que es un agradecido y también de la provincia que nos da la oportunidad de poder hacer todo este proyecto social, cultural y deportivo. para nosotros es algo único. O sea, con Carlitos Rosler venimos realizando ya varias actividades y demás y tenemos la verdad que un grupo humano de trabajo muy espectacular porque son técnicos recibidos, profesionales que están a disposición y también poder captar a los chicos para poder que en este proyecto puedan ser útil para toda la sociedad y para la gente de acá de Misiones, digamos. ¿Qué se trata este proyecto? A ver, ¿es algo puramente deportivo? ¿Es como que Boca va a tener una especie de filial acá y después se va a llevar a los futbolistas o hay algo más detrás? No. Básicamente el proyecto en sí lleva lo más importante que es la función social de los clubes. Más allá de la escuela de fútbol que no es filial sino que es sede de Boca, que eso son cuestiones técnicas pero que es importante destacarlo, nosotros somos, tenemos una asociación civil que hace un convenio con el club y el club baja a la provincia. Sí vamos a tener obviamente contacto fluido con Boca, la fundación de Boca nos va a auditar en todo el proyecto, tanto en la parte técnica como en la parte financiera, o sea, hay una serie de cuestiones que Boca toma recaudo de alguna manera y por eso nos autorizaron porque estuvieron un año llevando adelante las negociaciones de este acuerdo. La importancia de esto, insisto, en la parte social, además de la escuelita de fútbol que va a estar funcionando tanto en Posada como en El Dorado, hay otras actividades de tipo culturales, musicales, teatro, clases, clases para adultos mayores, de zumba, por ejemplo, actividades como gole y actividades recreativas, cosa que la juventud se pueda acercar al proyecto, sobre todo los más chicos, y bueno, y hacer de contención social básicamente. Insisto, la importancia vuelve a trabajar con la primera infancia, hasta los 13 años el proyecto va a abarcar chicos en lo que es escuelita y la parte deportiva de 5 a 13 años, y bueno, es la parte importante de sacar a los chicos de la calle y meterlos en actividades tanto deportivas como culturales. ¿Y Boca ya tiene otras extensiones, si le queremos decir así, de su club en otras provincias? Más allá de que no sean filiales, porque esto no es una filial. No, 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 esto es único, la primera vez que Boca se extiende, parte de ese trabajo empezó con la fundación y el programa Potreros, que lo tiene, pero eso lo desarrolla Boca en sí mismo, este es el primer proyecto que va a desarrollar una asociación junto con Boca. Pero bueno, por suerte, y como dice Carlos, es un sueño que venimos hace un año trabajando con esto y bueno, logramos el acuerdo y el día 22 de marzo se hace la presentación formal del acuerdo, de alguna manera viene la autoridad del club y bueno, y arrancamos con las actividades. Y a ver, ¿a qué chicos, por ejemplo, esto va a poder beneficiar? ¿Va a haber, no sé, una especie de chico becado, por ejemplo, para alguien de menos recursos? ¿O eso todavía no...? Sí, 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 de hecho, independientemente de la cuestión de costos, la idea principal es trabajar con los chicos de menos recursos. El proyecto en sí mismo cuenta con financiamiento, tanto nacional como provincial, entonces los chicos de escasos recursos van a estar incluidos y se apunta a los barrios más humildes para llevar adelante el proyecto. Los chicos de más bajos recursos son los que más queremos captar y traer dentro del proyecto. Y Carlos, como presidente, te pregunto, de la asociación civil, ¿cómo crees que esto va a impactar este proyecto a nivel general? ¿Crees que esto puede trasladarse después a otros lugares? Nosotros, el día martes, como te comenté, estuvimos con parte de la Comisión Directiva con Cristian Gribaudo, y la idea en general de Cristian Gribaudo, a la cabeza, con Diego Latge, Jorge Anro y otros directivos, es hacerlo federal. De la mano nuestra, de la Fundación de Boca y de la Asociación Civil Boca de Oro, hacerlo federal. Pero esto va a ser como un ícono, un hincapié para poderlo hacerlo en nuestra región y poder trasladarlo a las demás provincias. Ya tenemos mucha demanda por el tema de Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y demás, pero la idea nuestra es acarar a ser hincapié y después poder volcarlo una vez que Boca nos diga tenemos que extendernos, nos extendemos. Estamos capacitados, tenemos el grupo humano y podemos hacerlo tranquilamente. Bueno, y ustedes me decían que ya hay mucha expectativa, ¿no es cierto? Que hicieron una especie de posteo en Facebook con una previa, ¿ya han recibido muchas solicitudes, muchas preguntas? A ver, estamos hablando de uno de los 10 clubes más importantes del mundo, de fútbol, ¿no? Y en general lo que mueve Boca y la pasión que despierta el club en sí mismo es a nivel mundial, no es solamente acá, así que sin duda es, además de lo contento que nos pone de traer a la provincia al club Boca Junior y poder brindarle a la posibilidad a los chicos de Posada y el Dorado en principio y ojalá después de toda la provincia que se acerquen a Boca estamos hablando de uno de los clubes más importantes del mundo entonces la expectativa es, Boca es un disparador automático, ¿no es cierto? Sin duda todo el mundo, todo chico que es hincha de Boca o de River en su momento tiene ilusión de estar en el club y bueno, nosotros representamos al hincha de Boca de alguna manera con la asociación y tuvimos la posibilidad de lograr esto y Boca es Boca, ¿no es cierto? Es el más grande de todos sin duda así que vamos a tener una demanda sumamente importante. Bueno, entonces el 22 de marzo es la presentación formal, ¿no es cierto? de todo el proyecto y no sé, muchas gracias si nos quieren agregarle algo más a lo que ya hemos hablado. La verdad que quisiera agradecerle al ingeniero Rovira, al gobernador Pazalacua, a Ricardo Velvas y demás porque también son parte de que nos dejan realizar el proyecto acá porque sabemos que, porque la gente tiene que saber que cuando uno hace el trabajo social y demás, tiene que haber un financiamiento porque si no, no se puede hacer un trabajo social porque te demandan muchas cosas, grupo humano y demás, entonces nosotros queremos agradecerle por darle la oportunidad a nosotros, al proyecto, Boca lo sabe, esta gente de Boca confía en nosotros como nosotros confiamos en ellos y así que vamos a darle a la gente lo mejor de lo que nosotros saber y en la parte social que sabemos muchísimo, cultural y deportivo, vamos a estar bien ligados acá en la provincia de Misiones.